Buenas tardes, vamos a dar inicio al tercer encuentro de formación de la carrera de educación preescolar y primera infancia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida. Estos encuentros siempre tienen la intencionalidad de aportar a la comunidad nacional e internacional en temas fundamentales. En este caso vamos a estar trabajando el tema de repensar la educación desde la crisis, un tema fundamental en esta coyuntura, en estos momentos. La idea es justamente poder acercarnos a ustedes y agradecerles a todas las personas que nos acompañan también, en especial al estudiantado. El día de hoy nos acompaña el estudiantado de todos los niveles de la carrera, pero específicamente hoy están invitados dos niveles, el segundo nivel del curso de introducción a la investigación y el nivel de licenciatura desde lo que es pensamiento pedagógico latinoamericano. Entonces creo que la conferencia es muy pertinente también dentro del marco de estos dos cursos y el trabajo que se ha venido haciendo. Darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, público en general, compañeras de la universidad, colegas de otras universidades que siempre están anuentes a participar y apoyarnos en estos espacios de formación, que así los hemos denominado, ¿verdad? Espacios de formación. Y que siempre les cuento que iniciaron el año anterior con la idea de precisamente promover la participación ampliada, de alguna forma, ¿verdad? Eran encuentros que estaban pensados para la presencialidad y cuando se trasladan a la virtualización o a la web, nos ha permitido acercarnos a muchísimas más personas y esto ha permitido también tener otros contactos y otras posibilidades de encuentro. La organización del evento, como siempre les explico, y para las personas que no nos han acompañado en otros momentos, está pensada más o menos 45 minutos, una hora, donde el hermano Oscar nos va a estar compartiendo sus ideas. En un ratito ya les presento al hermano y les cuento un poquito quién nos está acompañando hoy, quién nos está regalando su tiempo y sus reflexiones. Esos 45 minutos aproximadamente, entre 45 minutos y una hora, posteriormente se abre el espacio para preguntas y comentarios en el chat de la plataforma. Y ahí la idea es que la mayoría de personas puedan participar y puedan, para nosotros es el espacio, uno de los espacios más importantes, porque es donde nos integramos como comunidad de aprendizaje y podemos estrenar nuestras opiniones de la conferencia, comentarios y consultas que quisieran hacer al respecto. Quisiera recordarles que siempre hacemos una evaluación del evento. La idea de la evaluación es que ustedes puedan también aportarnos y apoyarnos en lo que significó el evento para ustedes y las cosas que nos quisieran apoyar, indicándonos a nivel general su percepción y su evaluación del evento. Entonces, al final del espacio, yo les agradecería muchísimo, muchísimo, que por favor me puedan o puedan hacernos llegar sus apreciaciones a partir del trabajo, a partir del vínculo que se les está compartiendo. Ya en el chat está compartido el vínculo. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan completar, que no se les olvide completar. Yo voy a hacer el recortatorio para que lo hagan, pero sí, ya estaría colocado ahí en el chat para que sepan que pueden acceder a él. Bueno, vamos a ir a la parte más bonita, más importante y donde vamos a darle la bienvenida al hermano Oscar Amitia, amigo, compañero de trabajo durante bastante tiempo y, bueno, una persona a la que admiro mucho y a la que aprecio muchísimo. Entonces, siempre en mi corazón, hermano, y en estos momentos, pues, voy a hacer una presentación pequeñita porque si nos quedamos en la presentación grandota del hermano, creo que se nos va más del tiempo que hay en estos momentos para la conferencia. El hermano Oscar Amitia, bueno, yo le digo aquí la aclaración, hermano de la SAC, guatemalteco, cuenta con estudios en filosofía, psicología y un doctorado en pedagogía. Ha trabajado como profesor en centros educativos de nivel medio y superior. Es el fundador de PRODESA. Ahora el hermano les cuenta que es PRODESA porque no recuerdo exactamente la definición de las siglas. Fue rector de la Universidad de La SAC, acá en Costa Rica, durante siete años. Actualmente dirige la maestría de innovaciones para el aprendizaje y un doctorado con la Universidad Internacional Antonio Valdivieso. Participó activamente en el proceso de paz de Guatemala, especialmente en la Asamblea de la Sociedad Civil. Ha diseñado diversos procesos de educación y ha participado en diversas iniciativas internacionales en el ámbito educativo y democrático. Es autor de diferentes artículos periodísticos y libros. El último lleva por título Repensando la educación desde la crisis. Precisamente, igual al nombre de la conferencia del día de hoy, a partir de la pandemia global del COVID-19. Se considera un educador comprometido con las grandes causas sociales y con la educación entendida como un proceso transformador de las injusticias e inequidades sociales. Apuesta por una educación liberadora que promueve fundamentalmente la vida. Con este preámbulo, creo que es un preámbulo muy significativo que nos indica la esencia del trabajo del hermano Oscar y esa sensibilidad precisamente desde el marco de lo que significa la educación y el compromiso que tenemos en este marco. Entonces, hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y por apoyarnos en estos procesos de formación. Bienvenido. Gracias, Rocío. Gracias por invitarme. Yo en Costa Rica me siento como en casa. Estuve siete años y de las mejores cosas que me pasó fue conocerte a ti y a tantos ticos y ticas muy queridos. Pero además tengo una especial admiración por la Universidad Nacional, por su compromiso desde el origen, por los más empobrecidos y por un proyecto social muy definido. Así es que me siento muy feliz de estar con ustedes. Les aclaro que estoy en una comunidad indígena donde vivo hace dos años, San Pedro de la Laguna. Se nos va la luz continuamente desde ayer. Espero que hoy tengamos suerte. Ahorita está cayendo un diluvio. Por eso estoy tomando cafecito para que ustedes me acompañen. Voy a compartir pantalla porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y les voy a plantear un poco las ideas que he trabajado en el libro Repensando la Educación desde la Crisis. Creo que es importante partir de la realidad que vivimos. Una de las cosas que yo más admiro de los visionarios como Pepe Bujica, con el cual he compartido en varias ocasiones, visionarios con ética, es ver cómo ellos han estado siempre atentos y se han dejado cuestionar y conmover. No solo cuestionar, sino dejar, les tocó el corazón la realidad que les tocó vivir. A la luz de esta realidad, se comprometieron con toda su vida desde la ética. Entonces, un buen educador no puede hablar de educación en este contexto sin hablar primero de la realidad. Yo voy a dividir mi conferencia en cinco puntos. El primero es el contexto de la crisis. Cuando menos lo esperábamos, este virus bendito o maldito, según sea el caso, apareció. Y aquí quiero hacer una primera rápida reflexión. Es por qué no lo esperábamos cuando nos han alertado durante 30 años los científicos, los químicos y los sociólogos que esta crisis venía. Por nuestro mal cuidado del ambiente y por una forma de vivir que no es la que nos permite tener una relación de amor con la madre tierra. Pero, en fin, no lo esperábamos. Una vez más, los seres humanos nos agarró desprevenida la crisis y nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. Un mundo donde los niños no saben por qué tienen que usar mascarilla. donde los países inmediatamente cerraron sus fronteras para no permitir que el virus ingresara. Ya sabemos que no es nuevo pensar que el otro contagia y que el ingreso del diferente perturba. Para no permitir que el virus ingresara. Hemos tenido muchas pandemias en la historia. La de Marsella en 1720, la del cólera en 1820, la famosa gripe española en 1920. Después de eso tuvimos el SARS, la gripe porcina, la gripe aviar, el ébola, el dengue, la chikungunya, etc. Hemos vivido permanente en crisis, en unas crisis tremendas y en pandemias. Pero esta es la primera, que es igual que las anteriores multifacéticas en el sentido que toca en cuenta la economía, la salud, por supuesto, pero también la educación y la cultura. Esta es multifacética, pero lo principal de esta es que nunca habíamos vivido, los seres humanos, una pandemia estando tan conectados, teniendo tanto acceso a la información y viviendo la pandemia en tiempo real. Las redes digitales se han prestado para que si se contagiaba el presidente de Estados Unidos o el de México o el de Honduras o el de Brasil, lo sabíamos inmediatamente. Y sobre todo los primeros cuatro meses estábamos todo el tiempo pendiente de este virus y este estar pendiente creo que nos afectó tanto psicológicamente que nos enfermó. Esta crisis multifacética y tan conectada nos creó un miedo global. Recuérdense lo que decía Maquiavelo, quien controla el miedo de la gente controla su alma. Es el amo porque controla el miedo. Lo cierto es que con este miedo global nos vimos envueltos en una cuarentena y en un confinamiento. Una mal llamada cuarentena porque cuarentena son cuarenta días y ya salían memes desde el principio. No se preocupen, el primer año de la cuarentena es siempre el más difícil. Esta cuarentena nos obligó y nos sigue obligando incluso con vacunas a usar la mascarilla. Sonreír, dijo un comentarista, ya no es un lubricante social. Si usted lo ha hecho mal, solo dispone de la mitad superior de su cara para arreglar. Entonces la cuarentena la empezamos a vivir y llevamos ya año o tres meses viviendo con este virus. El confinamiento que nos mandó hacer la Organización Mundial de la Salud yo considero que es un concepto burgués. ¿Por qué? Porque no todos tienen en sus casas agua para lavarse ocho veces al día como recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Porque no todos tienen en su casa la posibilidad de guardar distanciamiento físico en espacios tan chiquitos. Fíjense que yo uso el término distanciamiento físico porque distancia social es otra cosa. La distancia social es la que hemos vivido en América Latina entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Entonces hablamos de distanciamiento físico como también se fijaron que hablo de redes digitales que no sociales porque no lo son. En esta pandemia nos hiperconectamos muchísimo más que antes pero eso no significa estar comunicados. El tiempo de conexión en los países desarrollados que tienen mucha conectividad aumentó en 80%. Nuestra conexión al mundo exterior sobre todo los seis, siete primeros meses se redujo a la televisión al teléfono a las redes digitales que insisto no es estar comunicados. Posiblemente lo más duro que nos pasó fue que desaparecieron los rituales que es lo que nos hace lo que nos da la felicidad dar la mano abrazar, besar, tener espacios de encuentro. Alguna foto que salió en internet decía esta es la foto del 2020. Esta señora mayor despidiéndose de su hijo no sé cuál de los dos es el que está infectado pero esto posiblemente sea el golpe más duro que la pandemia nos ha hecho. Empezaron a salir como han salido durante todo el tiempo y ya es parte de la cultura mundial y latinoamericana frases como esta éramos todos humanos pero la religión nos separó la política nos dividió cierto el dinero nos clasificó cierto hasta que vino un virus que nos igualó falso el virus nos iguala en que todos tenemos la posibilidad de recibirlo pero no en el efecto que el virus hace lo cierto es que no todos vamos en el mismo barco pero si en la misma tormenta no es lo mismo atravesar la tormenta en un barco grande que una lanchita o en un cayuco o en una balsa no es lo mismo pasar la cuarentena en la casa con peligro de engordar y de que no nos quede la ropa a tener que salir a la calle porque si no salgo a trabajar me muero de hambre entonces Byung Chul Han este filósofo surcoreano nos ha mencionado y tiene artículos que les recomiendo leer tanto a Byung Chul Han como a Boaventura que para mí tiene los mejores análisis para América Latina nos dice la muerte nunca ha sido democrática y más aún en las pandemias porque la crisis revelan desigualdades nos hacen ver con más fuerza lo que ya estaba nos desnuda la realidad y dice en Estados Unidos mueren sobre todo afroamericanos y latinos en Suecia morían los migrantes es decir la muerte no es democrática y menos cuando hay pandemia y nos vemos esas escenas tan tristes de nuestros países latinoamericanos de niños saliendo a la calle a ser mandaditos porque si no salen no comían o a seguir lustrando zapatos o goleando como dicen otros lugares con la máxima protección pero saliendo a trabajar la muerte no es democrática se contagió con Mr. Trump y otros presidentes y la muerte lo fue a buscar y le dice él no va a morir porque no es negro no es latino no es pobre la muerte no es democrática y se vio en Chul Han para el mercado una crisis es siempre una oportunidad para la ganancia y vimos como las mascarillas los respiradores al principio tenían precios increíbles vimos como la comida a delivery estas entregas a domicilio aumentaron como Amazon con sus ventas en línea multiplicó su fortuna Eric Yuan que el creador del Zoom de la plataforma que estamos usando multiplicó su fortuna con esto el capitalismo se aprovecha de las crisis para recuperarse yo no no me alcanza para pensar que esta crisis es una patada la kill bill contra el capitalismo yo creo al revés el capitalismo se está fortaleciendo con la crisis caerá algún día sí pero no tan inmediatamente Pepe Mujica nos dice entonces bien cuando toda la el mercado se aprovecha pero cuando las cosas van mal entonces todo el mundo se acuerda del Estado se acuerda que el Estado debiera ser el garante de la salud debiera apostar por una escuela pública y por una educación de calidad y la crisis nos revela como ya dije antes a unos estados incapaces de proteger la salud la educación y el bien común Costa Rica es de los mejores países de América Latina para manejarlo pero Guatemala Nicaragua Honduras de una crisis total Ecuador como manejó la crisis etcétera son estados incapaces y esto lo vemos porque siglos de globalización neoliberal de neoliberalismo han hecho un Estado chiquito incapaz en detrimento de un mercado libre que eso sí está muy muy libre les pregunto yo porque la sede de esta conferencia es Costa Rica pero la pregunta es cuál ha sido el manejo del gobierno de Costa Rica de Guatemala de Chile de Ecuador cómo han manejado esto aquí en mi país es vergonzoso cómo la crisis ha servido para pasar las leyes más inequitativas e injustas cómo se ha perdido el dinero perdimos una compra entera de vacunas Sputnik porque se hizo con un intermediario que resultó no ser responsable de Rusia es decir la barbaridad que hemos visto en toda América Latina y pues en Guatemala usamos esta expresión el pisto para nosotros es el dinero la gente protesta y dice ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? el pueblo lo exige y no hay respuesta porque tuvieron el dinero que los congresos aprobaron para manejar la crisis y la manejaron muy mal es importante tomar en cuenta que una pandemia no puede ocultar las demás pandemias si está el coronavirus pero previo está el calentamiento global si están las muertes si está el hambre solo para tener un dato del inicio de la pandemia en Guatemala del 13 de marzo al 16 de mayo habían muerto en Guatemala solamente 33 personas de COVID en este mismo lapso de tiempo habían muerto 172 de dengue murieron 410 de hambre qué vergonzoso 472 de violencia criminal y más vergonzoso 819 por enfermedades comunes como diarrea en otros países se mueve la gente así entonces si bien hay que tenerle respeto al COVID no hay que abandonar las otras pandemias que permanentemente tenemos no digamos en un país como Guatemala la pandemia de más larga data que es la del racismo este virus porque salieron un montón de teorías que si de un murciélago que si era un experimento social que lo que querían era crear el virus para vender vacunas que fue un castigo de Dios etcétera lo que los lo que los científicos y biólogos dicen es que este virus es el síntoma de una enfermedad la globalización depredadora documentada durante al menos 50 años como dice Leonardo Boff es un descontrol en la cadena de la naturaleza por nuestra intervención lo que él llama el antropoceno convirtiéndose en el necroseno es decir la muerte de la humanidad por nuestra forma de vivir entonces la pregunta que nos decían cuando regresemos a la normalidad queremos regresar a la normalidad cuando esta es una inmensa crisis en el metro de Tokio salió este graffiti no podemos volver a la normalidad porque esa normalidad era el problema con la pandemia la desigualdad nos ha mostrado su lado más crudo e inhumano el de la segregación y diferenciación espacial especialmente urbana donde el hacinamiento y la exclusión social no va dejando crecer este es un texto del estado de la nación de Costa Rica o sea en nuestro país todavía es más fuerte pero en Costa Rica también se da que la normalidad es una crisis para muchísima gente entonces como dice Edgar Morán lo que sí tenemos claro es que no tenemos claro nada es que esta epidemia nos aporta un festival de incertidumbres y debido a la presencia tan fuerte de la comunicación digital vemos que en esta era la posverdad la gente no lee no comprende pero sí comenta y ahorita lo más último reciente tenemos en todas esas teorías conspirativas en torno a la vacuna y las cosas que nos pueden inocular a través de ella en definitiva el virus del pánico vuelve a ser visible la muerte que los seres humanos habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente vuelve a decirnos de un chulján por eso hagámosle caso a Michelle de Montaigne que dice no sabemos dónde nos espera la muerte esperemoslo en todas partes entonces este es un poco el contexto de la crisis el segundo punto que yo quería era cómo afecta la crisis a la educación en el mundo y en América Latina no sé Rocío si tenemos que alguien pueda contestar algo en el chat o no hay posibilidad sí solamente que en el chat de manera escrita si habría posibilidad claro los que estén ahorita conectados al chat si pueden decirme en qué afectó esta crisis a la educación unas dos o tres personas solo para para entender cómo ustedes ven el tema si alguien puede decirnos cómo cómo afectó fundamentalmente la crisis de la educación en el mundo y en América Latina dice Rosa José Miranda que en la desigualdad en la socialización y el contacto físico no todos tienen las mismas posibilidades de aprender de la tecnología dice Melisa Adriana se han desvinculado los afectos entre personas no poder compartir y la participación de la familia sí pero sobre todo céntrense en educación sabió la bien poco acceso a la tecnología se perdió la interacción entre los niños porque no van a la escuela la desigualdad en el acceso a la conectividad dice CINIA ¿verdad? eso es muy fuerte y eso me voy a hacer referencia ahorita o sea todos sabemos que esta crisis afectó a muchos sectores a muchos ámbitos de la vida pero especialmente a la educación que es lo que queremos lo que nos reúne hoy ¿verdad? entonces voy a gracias a los que participaron voy a decir rápidamente cómo la primera gran cosa fue el cierre presencial de instituciones educativas en casi todo el mundo más del 80% de alumnos se quedaron sin clases en todo el mundo eso equivale a 1500 millones de niños niñas y jóvenes en 159 países equivale a 156 millones en América Latina a 4.5 millones en Guatemala países como México muchísimo más entonces este cierre presencial ¿qué significó? primero que se interrumpe el aprendizaje en la escuela miren que pongo en la escuela con otro color porque el aprendizaje no se interrumpe nunca pero sí en la escuela y esto afecta fundamentalmente a los empobrecidos y excluidos de siempre ¿por qué? porque en su casa no tienen acceso a oportunidades educativas las pocas que tenían eran en la escuela y ahora no pueden ir las mujeres los pueblos indígenas los migrantes los informales las personas con alguna discapacidad o capacidad diferente entonces se interrumpió ese aprendizaje en la escuela esta imagen esta imagen de un niño de México me 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 conmovió un niñito en la brutal pobreza de su hogar estudiando concentrado en su pequeño rincón escolar niños y niñas como él decía el meme la publicación merecen la mejor educación posible una educación que valga la pena que no sea una carga sino una alegría en segundo lugar se afecta la alimentación en América Latina a muchos niños y niñas les ayuda bastante la alimentación que ofrecen en la escuela voy a decir algo muy fuerte en países como Guatemala en áreas rurales muy muy pobres muy empobrecidas los niños van a la escuela por la alimentación y esto se perdió hicieron algunos países como el mío hicieron bolsas escolares que llegaban más tarde pero llegaban o llegaban incompletas o en algún mal estado pero aunque hubieran llegado completas ahora se distribuían entre toda la familia y si tenemos en Guatemala por ejemplo que uno de cada dos niños padece desnutrición esto complicó el panorama de la desnutrición infantil que hipoteca el futuro del país en tercer lugar se evidenció una falta de preparación de los padres y madres de familia que ahora tenían a sus niños todo el día en la casa la imagen del grito nos la representa muy bien en mi país y en muchos países de América Latina está documentado el incremento de la violencia interfamiliar con el confinamiento en la pandemia y salieron memes como este que me descarta si las escuelas siguen cerradas por más tiempo los padres de familia van a encontrar la vacuna antes que los científicos es tan difícil para ellos no digamos cuando veamos el tema de las guías etcétera que son incapaces que no tienen la formación en algunos casos o el tiempo para poderlas atender en cuarto lugar ustedes lo dijeron muy fuertemente el acceso es igual a las plataformas de aprendizaje digital aquí donde yo vivo el 80% no tiene acceso a internet o sea presentar el internet como la panacea para resolver de aquí el futuro es un error para América Latina si para la gente que tiene posibilidades y aún entonces la señal no llega hay una hay una desigualdad total entre eso en Costa Rica tomé el dato según la Sotel el 88% de la población tiene acceso a internet en cuanto a suscriptores 3 millones 543 tienen una suscripción a internet móvil y a otras tienen internet fijo es un caso diferentísimo a todo el resto de Centroamérica donde ahí es al revés el 80% no tienen señal con posibilidades de mantener una conferencia en Zoom o cualquier otra plataforma quinto lugar se aumenta cada vez más la tendencia al incremento las tasas de abandono escolar tenía que haberlo corregido esta diapositiva ya no la vi ayer pero más que abandono escolar es la expulsión escolar porque el abandono es voluntario el sistema expulsa el sistema expulsa a los niños de la escuela y aparte muchos colegios de educación privada se comportan como empresas lucrativas más como espacios educativos hubo denuncias de colegios que seguían cobrando el bus y los niños no llegaban a la escuela que exigían el uso del uniforme porque era un negocio del colegio para poder asistir a las conferencias virtuales finalmente ya está documentado en muchos países de América Latina se dio una fuerte migración de la educación privada a la educación pública gente que ya no pudo pagar la educación privada se fue a la educación pública siendo los más afectados las clases medias del continente y colateralmente está el aumento del teletrabajo que como dice Boaventura cuidadito veamos atención que el teletrabajo puede ser un trabajo sin derechos en tercer lugar cuál sería la respuesta que yo veo que los ministerios de educación han dado han dado en América Latina y lo que demuestra y desnuda esta crisis qué han hecho los ministerios si alguien me puede poner en el chat por favor qué han hecho en sus países para atender durante toda esta crisis a la educación especialmente la educación pública que es la más afectada los colegios ya tenían alguna que otra tenía una que otra otra perdón otra plataformas entonces si alguien me pone en el chat qué hicieron los ministerios de educación en América Latina y sorprendentemente es este casi las mismas cosas hicieron en todo el continente yo estuve en varios chats de UNESCO de varios países y ministerios y ahí decían prácticamente lo mismo dice Yesenia que priorizaron temas de estudio muy bien esto sería una buena cosa para hacer no solo en pandemia sino siempre Valeria nos había dicho que al no ir a la escuela hay falta de actividad física afectando el desarrollo motor Yesenia dice entonces priorizaron temas de estudio qué más dice Montserrat que suspendieron las lecciones presenciales de acuerdo eso fue en toda América Latina creo que fuera de Nicaragua toda América Latina suspendió Mabel dice guías con hojas de apresto igualmente o sea se pasó a la educación a distancia con partes de presencialidad y con guías después vamos a hablar de la calidad de estas guías una opinión más clases virtuales dice Adriana perfecto entonces avancemos un poquito para ver cuál fue la respuesta que se dio digamos lo que ustedes acaban de decir los ministerios de educación tienen que atendieron a sus estudiantes en el caso de Guatemala a cuatro mil quinientos a cuatro millones quinientos mil tratando de garantizar la continuidad de la enseñanza y puse enseñanza a propósito no del aprendizaje de la enseñanza pero ahora lo iban a hacer de manera virtual como este es un país con poca conectividad utilizando la televisión como vemos ahí a este niño en la pantalla y guías de estudio ya llevamos más de un año y se sigue el mismo sistema les pregunto y no sé si así pasa pero en Guatemala las guías de estudio las guías de estudio solo abarcaron matemáticas y idioma español cuando le pregunto a los profesores me dicen es que son las básicas es que son las más importantes es que tal todo eso no es cierto la razón principal es porque los países de América Latina están sometidos a las pruebas PISA que los miden en educación y en matemáticas y no quieren ser tan vergonzosamente los últimos lugares las guías son de mala calidad las de Guatemala son las que conozco bien digamos no tienen este han hecho el esfuerzo porque los agarraron en pandemia pero ya llevamos un año ya se pueden mejorar atendiendo todas las demás áreas como voy a proponer más adelante en los colegios privados y las universidades se pasaron a sus plataformas que ya venían utilizando en menor en menor tiempo como Google Classroom todas estas ¿verdad? Google Suite y todas estas plataformas sin embargo este dato me llamó mucho la atención un tercio de alumnos no sigue la educación a distancia durante el confinamiento en España publicó el país quiere decir que aún en los niveles privados hay un problema de desigualdad por acceso a la conectividad ¿qué es lo que yo veo en general? las clases virtuales y las guías en general han sido desorganizadas no significativas es decir más de lo mismo lo que el profesor hacía en la clase aburrida lo hacía ahora por internet descontextualizadas exageradas sobre todo en el número de tareas y poco efectivas y poco efectivas las clases virtuales están como esta ola gigantesca ¿verdad? como esta ola gigantesca que ataca y que nos va a hacer destruir el lugar de alimentar y además muchos consideran que la educación virtual en clases digamos más fuertes como ingeniería o matemáticas no es buena y ahí vemos al lado derecho de la pantalla un edificio construido después de las clases virtuales de ingeniería civil la impresión que yo tengo que a los ministerios de educación de América Latina y a la educación privada igualmente lo que les importa es que se aborden los contenidos es decir centrarse en la enseñanza para que los programas se cubran que se hagan tareas y se archiven en un portafolio para cuando haya que poner las notas para que se pongan notas y calificaciones como les voy a proponer más adelante hay aspectos muchísimo más importantes qué hicieron los docentes durante la pandemia unas tres opiniones en el chat por favor qué hicieron los docentes durante la pandemia también sorprendentemente lo mismo en toda América Latina a ver si tenemos tres opiniones dice Yesenia que en Costa Rica guías de español matemáticas ciencias y estudios sociales pero muy superficiales dice Arelis que muchos educadores ausentes otros se capacitaron en las TIC porque fueron agarrados otra vez de improviso para toda esta metodología virtual online y a distancia o sea que vemos que hay dos tipos de docentes los ausentes que se acomodaron y como dice Sergio los que hicieron un esfuerzo por capacitarse en las TIC ¿verdad? otros dicen un espectador anónimo nos dice que dejaron la responsabilidad para los padres de familia o sea se desentendieron corrieron a prepararse dice Manuel Esquivel pues sí eso fue lo que pasó primero digamos que no fueron tomados en cuenta las estrategias de los ministerios el ministerio se juntó hizo su equipo y mandó las guías no fueron tomados en cuenta en esto fueron obligados a dar un salto al vacío en la virtualidad y en la educación a distancia saturaron de tareas a los estudiantes como dice Adriana exigieron demasiado a los niños y además hay que reconocer que ellos deben atender además de las clases a su familia y al coronavirus como está en este meme cuando te dicen que tienes que dar clases en línea y hay que amarrar a los hijos para que te dejen hablar y hacer la clase hay un aumento del trabajo en esta emergencia remota que es lo que hubo realmente durante la pandemia entonces digamos lo que les dije antes hay profesores comodones que se acomodaron se acostumbraron esto ya pasó no es culpa nuestra pero hay otros profesores que debemos reconocer su trabajo y su esfuerzo que desde la precariedad y el estrés lo hicieron que salieron a visitar a sus estudiantes con todas las precauciones ejemplos tuvimos en nuestros países muy fuertes eso me hizo acordar de Henry Giroux que decía los docentes son un bien común y merecen más respeto que un banquero o un ejecutivo como dijo Yunchul Han las crisis revelan las desigualdades esto que acabamos de ver está revelando los problemas educativos estructurales que tenemos en América Latina la cuarentena no hace más que dejar al descubierto que esta escuela no funciona y entonces la única salida que tenemos a partir de ahora es cambiar ¿cuáles son las cuatro características que tiene este sistema que revela que desnuda la pandemia el primero que es un sistema educativo que reproduce la inequidad y la injusticia especialmente con los empobrecidos y excluidos niños sin acceso a la escuela niños expulsados por el sistema escolar con ello hipotecamos el futuro porque estamos dejando fuera a un buen sector de nuestra población segundo lugar un sistema educativo monocultural el sistema educativo tiene un falso universalismo del conocimiento y no se relaciona con la cotidianeidad de los pueblos indígenas de Costa Rica que son numéricamente muy pocos en Guatemala son el 60% de la población en Bolivia casi el 70 el sistema educativo sigue siendo monocultural de la cultura blanca ladina lo que es más cierto intencionalmente el sistema reprime y combate la cultura en tercer lugar tenemos un sistema educativo sin calidad con procesos educativos centrados en la enseñanza no en el aprendizaje recordemos que Einstein decía el aprendizaje es experiencia todo lo demás es información y finalmente un sistema educativo que se privatiza cada vez más la educación diversificada en Guatemala es totalmente o sea los dos años antes de ir a la universidad son 70 80% privados la educación se ve como un negocio como una mercancía como un servicio cuando es un derecho igualmente la salud y esto se explica por el desembarco neoliberal en la educación por favor pongan atención en los últimos 35 años la mayoría de las reformas educativas del continente se han hecho con el patrocinio y asesoría del Banco Mundial no de la UNESCO del Banco Mundial entonces eso explica este aspecto privatizador de la educación entonces para terminar este tercer punto no contamos con una estrategia ni los ministerios ni la sociedad civil ni las escuelas ni las congregaciones religiosas ni las universidades que tomen en cuenta lo aprendido en esta crisis y es una pena que pasemos esta crisis por eso mi libro es repensemos la educación desde la crisis y esto nos lleva al punto 4 esta crisis es una oportunidad si bien estamos ante una encrucijada civilizatoria la crisis puede ser una oportunidad en chino se escriben dos grafemas para crisis crisis es peligro pero es oportunidad entonces la crisis es la oportunidad para cambiar otra vez Einstein el mejor científico del siglo pasado dice que la crisis es necesaria para que la humanidad avance que solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes que en las crisis la imaginación es más grande que el conocimiento entonces no dejemos de pasar de aprovechar este momento para el cambio para el receteo del sistema educativo a nivel global dice Leonardo Boff esta pandemia representa una oportunidad única para repensar nuestro modo de habitar la casa común si este virus es fruto del mal manejo de no cuidar la casa común y dice Leonardo Boff si seguimos así los jóvenes que están muchos de los que nos están escuchando ahora vivirán de ahora en adelante con pandemias intermitentes si no se resuelve el modo de habitar la casa común con el cuidado esencial y también es una oportunidad única para relacionarnos con los demás y para lo que nos atañe esta conferencia es una gran oportunidad para la educación Mujica decía nuevamente invirtamos en educación en educación y en educación y Borges decía no sé si la educación puede salvarnos pero no se dé nada mejor entonces para salir de la pandemia de la antipedagogía necesitamos una propuesta radical que es lo que les quiero proponer en la última parte de la conferencia y con esto termino la idea es cómo avanzamos hacia un nuevo sistema educativo radicalmente diferente radicalmente diferente y esto implica dos cosas fundamentales la primera pasar del discurso educativo al discurso pedagógico esta ha sido la trampa de nuestros últimos años porque hay un abismo que separa las declaraciones de intención que siempre son generales y generosas que están en nuestro discurso educativo en nuestros idearios en nuestros planos nacionales de educación de las prácticas realmente aplicadas que es el discurso pedagógico o sea hay que pasar de la teoría a la práctica del discurso educativo al pedagógico entonces en nuestro discurso educativo tenemos formación para la autonomía y en la práctica los hacemos dependientes hablamos de derechos de la niñez y no tienen autonomía hablamos de experiencias de fraternidad y creamos sistemas competitivos hablamos de educación para la democracia y se vive autoritariamente en el aula Francisco Gutiérrez nuestro maestro de Rocío y mío del doctorado de Costa Rica decía que cuando se vive el autoritarismo en la escuela se enseña a falsear el concepto de la democracia desde los bancos de la escuela primaria entonces el primer gran reto para cambiar totalmente es pasar de este discurso tan lindo que tenemos a nivel de institución educativa de gobiernos del ministerio al discurso pedagógico es la práctica recuerde que Pablo Fede nunca escribió de educación escribió de pedagogía pedagogía el oprimido pedagogía la autonomía y segundo avanzar hacia un nuevo paradigma educativo esta es la oportunidad para hacerlo y que se viene a resumir en pasar de la enseñanza al aprendizaje el profesor de arriba que mete contenidos con un embudo en la cabeza de los niños como enseñanza a el profesor que crea las oportunidades para que el niño desarrolle y aprenda cuáles son las características de este paradigma educativo digamos que antes de decirles perdón decir que este paradigma implica una reforma paradigmática basada en un paradigma emergente científico para no seguir con las desvirtuales y permanentes reformas programáticas las que se han hecho en América Latina hay reformas de primera segunda tercera y hasta cuarta generación pero son desvirtuadas son parches la reforma paradigmática es como ese pez amarillo que va en contra como este profesor que se borra de sí para darle paso al aprendizaje al estudiante para que la cabeza no esté tan fragmentada entre un paradigma viejo y un paradigma nuevo y sea más holística entonces ahora sí cuáles son las características de estos nuevos paradigmas son cinco o seis la primera partir la descolonización del pensamiento y proponer la vida plena es fundamental la colonia creímos que la colonia había terminado pero se quedó en nuestra cabeza en nuestras prácticas educativas si hablamos con los indígenas veremos que el objetivo de la educación nacional y de las universidades debe ser la vida plena la educación es para la vida y ello implica reconocer los colonizadores de nuestras prácticas y la validez de otras epistemologías como las indígenas para aprender de ellas entonces el primer punto de este nuevo paradigma educativo es la descolonización y la propuesta de la vida plena segundo coherente con lo anterior cómo centramos el proceso educativo en la vida Humberto Maturana que lamentablemente ya nos acaba de dejar hace un par de meses hace un mes habló de la biopedagogía y él propone que educar en el día de hoy es ante todo defender y promover la vida porque decía él es un biólogo era un biólogo decía la biopedagogía entiende que los procesos vitales y de aprendizaje son uno mismo incluyendo el acto de aprender y el acto de amar entonces la segunda característica es centrar el proceso en la vida no en los contenidos en la vida en promover cuidar defender la vida que implica holísticamente la tierra también la madre tierra tercer lugar promover procesos educativos con calidad para la vida plena o sea la calidad educativa la famosa tan traída y manoseada calidad el Papa Francisco dice educar no es solamente transmitir conceptos esta sería una herencia pobre de la ilustración que hay que superar herencia pobre de la ilustración o herencia de la ilustración pobre las dos eso nos lleva a modificar contenidos y metodologías para que sean útiles para la vida que sean culturalmente apropiados que respondan a la realidad pluricultural del país que no tenga estereotipos ni enfoques parcializados en esta pandemia descubrimos que las asignaturas menos valoradas como música educación física y el arte fueron la mejor manera de mantener el equilibrio y no pasar a la locura espero que hayamos aprendido que debemos aprender que la música es tan o más importante que las matemáticas o el álgebra es dar un vuelco a esta educación para la vida y de una calidad diferente en cuarto lugar promover procesos educativos con calidez rosa maría torres el ministro de ecuador dice no hay calidad sin calidez y ahora en medio de la pandemia el dalai lama le presentó al ministerio de educación de la india una propuesta para que la educación sirva para promover la autoestima relaciones humanas basadas en la fraternidad y la sororidad la compasión la educación socioemocional la apertura a la alteridad y esto coincide con lo que proponía Humberto Maturana que la educación es el espacio ideal para la convivencia es el espacio de relaciones posibles ojo por eso tampoco las nuevas propuestas pueden ser solo virtuales si puede haber una propuesta a distancia donde el encuentro se siga manteniendo y los niños ahora lo desean y los jóvenes también quinto lugar promover el aprendizaje autónomo la creatividad y la investigación ¿por qué? porque el aprendizaje autónomo está basado en el aprender a aprender y no en el aprender a seguir instrucciones entonces el aprendizaje autónomo es fundamental la creatividad hay que recuperarla decía Einstein es la imaginación aplicada y la capacidad de encontrar soluciones nuevas a problemas de siempre más lindamente dijo es la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y finalmente la investigación donde la creatividad y el pensamiento autónomo aseguran el aprendizaje aseguran que se vaya más allá de repetir y memorizar en sexto lugar fomentar la solidaridad y el sentido crítico el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrir que cooperar es mejor que competir la solidaridad exige la promoción de la cooperación evitando la competencia Javier Gorostiaga un jesuita brillante que trabajó en Guatemala decía que muchos centros educativos y universidades forman profesionales exitosos en sociedades fracasadas y ahí la necesidad de la solidaridad y sobre todo y más aún también del sentido crítico para seguir a nuestro maestro Pablo Freire que decía que todo acto educativo es un acto político y el sentido crítico nos ayuda a saber mirar a leer interpretar y sobre todo transformar la realidad entonces es fundamental una escuela de este calibre para decir que es un cambio radical finalmente pongo esto porque no lo puedo dejar porque la pandemia nos ha dicho hay que trabajar con la educación virtual pero sin desconocer la brecha digital claro que si hay una opción política de nuestros gobiernos para asegurar la conectividad en todas las escuelas y en las casas es perfecto pero mientras tanto recordemos que el año 2020 el PNU dijo hay el 85% de la población todavía carecen de una conexión fiable a internet de banda ancha 6 6500 millones es una barbaridad es una barbaridad lo que nos hace es que llegamos a una educación a dos niveles y ojo por favor lo más triste que ha pasado en esta pandemia es que damos clases online aburridas que una clase sea online no significa que sea mejor ni que sea innovadora ni alternativa ni significativa ni nada si seguimos siendo tan aburridos como en la clase presencial estamos digitalizando el fracaso en términos bíblicos como diría Marcos 221 echamos vino nuevo en odres viejos este es un daño enorme se pone el profesor a dar la clase igual que la daba en un pizarrón sin ninguna mediación las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben ser mediadas pedagógicamente si no no se promueve ni el aprendizaje ni se extiende la experiencia humana hay otra lógica hay otro diseño hay otra interacción hay otras modalidades de participación hay nuevas formas de evaluación la educación virtual no es una extensión de la presencial entonces esto nos lleva a decir que debemos comprometernos para asegurar el derecho a una educación de calidad pública laica gratuita para todo y a lo largo de la vida Cuba es un ejemplo reconocido por la UNESCO derecho a educación de calidad pública es decir con acceso a todos laica gratuita y a lo largo de la vida Nadine Gordembert dice que el derecho a la educación es un derecho humano tan esencial como el derecho al aire y al agua y eso nos lleve también a asegurar una pedagogía que atienda a las personas con alguna discapacidad una educación en la diversidad en el respeto al diferente en la empatía y recordemos que la inclusión empieza por el lenguaje respetuoso quiero terminar diciendo como decía Tonuchi cuando empecemos de nuevo tendremos que inventar otra escuela y otra sociedad estamos obligados a inventar otra escuela y otra sociedad porque las cosas no pueden continuar como estaban dice Ignacio Ramonet el director de Le Monde Diplomatique porque una gran parte de la humanidad no puede seguir viviendo en un mundo tan injusto tan desigual y tan ecocida las cosas no pueden continuar esta es nuestra oportunidad para el cambio yo sé que la humanidad casi nunca ha aprendido nada de sus errores y no vamos a ser nosotros los primeros pero de verdad que peor sería no intentarlo es la oportunidad de resetear el viejo sistema es la oportunidad de reinventar la nueva pedagogía para algunos pesimistas realistas dicen ellos después de la crisis todo seguirá siendo exactamente igual solo que un poco peor yo no los invito a este pesimismo que hace que queramos parar el mundo porque nos queremos bajar yo más bien los invito a optar por la esperanza sin ingenuidad una esperanza que sabe la dificultad para cambiar pero que se suma a los que luchan para que las cosas sean de otra manera como dice no lo dijo Mafalda pero a la Mafalda le aplican todo por donde hay que empezar a empujar este país para llevarlo adelante aunque puede ser que lo haya dicho si queremos regimentar la pedagogía y resetar el viejo sistema hagámosle caso miren cuántas veces he citado a Einstein es locura hacer lo mismo esperando obtener resultados diferentes si queremos resultados diferentes no hagamos siempre lo mismo entonces esta redimensión exige hacer las cosas de otro modo y esta pandemia es la oportunidad no nos arrepintamos de llegar tarde el tiempo está en nuestra contra llevamos años de querer cambiar con estas reformas educativas y no lo logramos no lleguemos demasiado tarde si nos comprometemos grandes cosas son posibles por medio de la educación y yo estoy seguro que si hay un compromiso si hay pasión si hay fuerza por lo que estamos haciendo otro mundo y otra educación no solo son posibles sino urgentes yo lo dejo ahí para que tengamos tiempito del diálogo gracias hermano realmente es inspirador en su conferencia nos permite también reflexionar y pensar acerca de nuestro compromiso nuestra misión también desde la ética del cuidado y lo que significa en estos momentos repensar esa educación en medio de esta crisis y de esta coyuntura creo que hay ideas fuerza muy importantes que retomar desde todos los ámbitos quizás una de las más importantes es cómo hacer ese repensar y cómo visualizar la crisis como una oportunidad una oportunidad para esa transformación pero esa transformación genuina en donde realmente se vean incluidos todos y que realmente la educación inclusiva se visualiza claramente desde este marco de transformación donde se vuelva a mirar esa sensibilidad y esa educación y esos procesos pedagógicos con sentido que creo que es fundamental entonces hermanos gracias por compartir sus reflexiones por generar inspiración también y ahora viene la parte creo que más importante de la conferencia y es la posibilidad de interacción y de diálogo y de compartir que ya de alguna forma lo iniciamos con las preguntas que el hermano Oscar nos iba planteando en el proceso de la conferencia y que nos permitió también participar en la conferencia voy a a revisar el chat de preguntas y vamos las vamos leyendo preguntas comentarios los insto a participar también desde lo que pensaron desde lo que sintieron las cosas que quisieran compartir a partir de las reflexiones que nos comparte el hermano mientras ves preguntas me preguntan si puedo compartir el libro con mucho gusto tengo ya la segunda edición no sé si tú tienes la segunda edición si no se los mando hoy para que lo puedan proponer ahí que es un poco de donde saqué las ideas fundamentales de lo de hoy y Sergio a la vez me pregunta cómo se puede centrar la educación en la vida comienzo con eso mientras tú buscas otras preguntas Sergio este es el tema clave es la biopedagogía es el objetivo de la educación es la vida y entonces centrar eso significa varias cosas primero educar para la incertidumbre y más en tiempos de pandemia donde esto la incertidumbre la tenemos a flor de piel significa tener como condición el que yo como educador por lo menos me hago la pregunta si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o lo puedo hacer mejor si usted ya está satisfecho con lo que está haciendo no va a querer cambiar pero saber que puedo cambiar para hacer mejor las cosas para quitar todos los contenidos inútiles que no promueven y defienden la vida y para centrar el proceso en la defensa y el cuidado de la vida otra cosa cambiaría cambian los contenidos cambian las metodologías cambian las relaciones eso significa educar para la vida es decir poner la vida en el centro ayer me reuní con unos profesores de aquí de San Pedro que están haciendo un diversificado y el diversificado va a ser el cuidado de la vida vamos a hacer una carrera que es sobre el cuidado de la vida en un lago que tenemos que es de los más bellos del mundo que se está contaminando a marchas forzadas en niños con problemas de desnutrición entonces centrar la vida significa cuidar la vida de los niños de la comunidad de la tierra hermano en el chat no hay más preguntas y en preguntas y respuestas tampoco observo preguntas por eso quisiera instar verdad a la participación a que puedan hacer sus comentarios creo que es importante este espacio y esta oportunidad verdad de poder participar y poder hablar con el hermano hay una de Heiko dice al final no es pregunta pero me hace comentar verdad que dice que la importancia que sean clases atractivas y divertidas Heiko Heiko es hombre o mujer perdón mi ignorancia es como en Perú hasta ahora Heiko que es mujer Heiko igual te abrazo igual Heiko esto es clave Humberto Maturana que deben leerlo el árbol del conocimiento el tema de la biopedagogía el tema de la autopoiesis que es el crear conocimiento Humberto Maturana tiene un pueden buscarlo en internet tiene unos videos sobre la emoción y dice que sin emoción no hay educación es decir si no logramos emocionar a los niños que se ilusionen con lo que están haciendo si tenemos una escuela aburrida no logramos aprendizaje podemos lograr enseñanza por un tiempo que se olvidará cuando dan el examen y lo borran de su cabeza con delete ya está eso hacen los muchachos pero la emoción el buscar las metodologías activas participativas en centrar el proceso en ellos es clave y fundamental para dejar esta educación tradicional y promover una educación radicalmente diferente Trae algunos comentarios hermanos que voy leyendo Melissa nos comenta me deja sin palabras y con un tiempo importantísimo para reflexionar cómo es necesario que alguien cómo es necesario que alguien nos diga nos ponga a los pies sobre la tierra y nos haga reflexionar para cambiar la mirada y ver las cosas desde todos estos puntos que nos expuso me encantó de verdad muchísimas gracias otro comentario excelente charla el principal desafío que se tiene en la educación es hacer las clases atractivas y divertidas ya que los docentes vienen de un sistema tradicional donde es recibir y dar contenidos mencionó muy buenos puntos a tomar en cuenta para hacer este cambio que es de Jacob me encantó la charla nos hace ver la crisis desde otra perspectiva y nos hace replantearnos nuestra misión en la educación muchas gracias esta es de Marcene de Yesenia muchas gracias muy buena la conferencia Adriana Palomo qué importante también la salud mental en estos tiempos y el aborrecimiento que han mostrado muchos niños y niñas para conectarse a las clases y qué importante aprovechar este momento para centrarse en otros aprendizajes en lugar de de lo que es creo que ahí hay un errorcito no sé si 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 sigo leyendo comentarios hermano o paro acá y se hace algún tipo de réplica sí sí lo estoy viendo aquí tú este pregunta Adriana o acelerar Adriana Palomo que es preciso cuestionar el currículo fíjense que en una educación nueva ni siquiera había que hablar de currículo que es lo más occidental de la educación el currículum está el porque por currículum entendemos todo el proceso educativo el proceso educativo centrado en la vida nos cambia las materias nos cambia las formas por ejemplo en este que estamos que les conté que estamos trabajando aquí va a ser una carrera con énfasis en biología y el cuidado de la vida y la metodología va a ser práctica en el lago en la familia en los centros de salud es decir en que la escuela les permita modificar todo lo que están lo que están haciendo entonces eso el currículum es debe ser modificado sin ningún miedo fíjense cuando yo les hablo a los profesores de Guatemala que les tengo mucha confianza les digo profesores no tengan miedo a cambiar peor de lo que están haciendo ya no pueden es motivarles al al cambio me pregunta alguien también qué autores son para biopedagogía y educación el principal es Humberto Maturano pero también pueden pensar en Hugo Adman que tiene placer y educación en educación y ahí en Costa Rica Cruz Prado y Francisco Gutiérrez tienen un libro de ecopedagogía y uno que trabajé yo con ellos también que son unas guías para el CELAM y hay una exactamente sobre bioeducación y biopedagogía acá un comentario hermano a partir de esta conferencia me gustaría aportar un escrito por José Marcos Félix Castro del 2020 los procesos educativos se hacen más complejos en este momento cómo hacer que el dolor nos enseñe cómo hacer para que la pérdida de todas estas vidas nos eduque y nos forme se puede evaluar la empatía entre los alumnos en estos momentos qué parámetros tenemos que medir o qué rubricas tendremos que utilizar en verdad tengo más preguntas que respuestas pero también me da motivos para buscar más la educación es el medio que nos permite no dejar que las cosas pasen y se olviden hay experiencias que se tienen que quedar esta pandemia debe ser una de ellas esta es de Montserrat Macís que nos comparte quiero comentar alguna cosa de Montserrat me encanta ese texto de Félix Castro porque dice cosas que no porque diga lo que yo digo sino porque me parece acertadísimo pero esto que la pandemia nos enseñe Boaventura en el libro que lo pueden buscar en internet porque está en línea que se llama la cruel pedagogía del virus nos dice que la pandemia nos enseña con una cruel pedagogía porque nos enseña matando a mucha gente perdiendo haciendo que el dolor nos enseñe que las vidas se pierden etcétera entonces esta cruel pedagogía debemos aprovecharla para cambiar para después habla de la empatía entre los alumnos cuando los alumnos regresen al aula más que ponerlos al día de los contenidos que no tuvieron es cómo ellos pueden revisar su vida a partir de lo que sintieron y esa es la empatía dice qué parámetros tenemos que medir o rúbrica ninguna si la evaluación no debe ser para medir la evaluación es para acompañar y para mejorar en el proceso entonces me encanta el texto y ahí lo tienen ustedes en el chat y lo pueden lo pueden ver muy bien gracias Monserrat hermano seguimos leyendo quiere leerlos usted no sé cómo como tú querrás si querés lee alguno más está bien sin duda alguna promover el aprendizaje la investigación y la creatividad son cosas que debemos de promover todo un reto signos de puntos suspensivos perdón de Yesenia y Andrés Solano nos dice muchas gracias considero que que parte de ser pedagogos es reinventarnos todos los días y generar una autorreflexión de nuestro accionario Rose Miranda también nos nos hace un comentario en regalemos un segundo porque no me está dejando mover el cursor lo leo yo dice Rose Miranda dice que desde hace un tiempo venimos con nuevas ideas que traen pensadores latinoamericanos pero es un camino muy difícil porque está tan arraigado en la sociedad lo tradicional el autoritarismo claro Rose lo que acabo de decir si esto lo tenemos tan arraigado cuando lee la colonización la colonización la tenemos de vida porque la aprendimos igualmente todos los memes educativos que aprendimos como que solo el profesor sabe solo se aprende en la escuela no se puede cambiar lo mejor es lo que siempre se ha hecho todos estos memes educativos los tenemos arraigados por eso yo decía que el punto de partida del cambio Rose es por lo menos repensar si lo que estoy haciendo es lo mejor o por lo menos poner en duda lo que yo hago para poder cambiar para quitarme estos memes y entrar eso implica un trabajo muy importante que es formándose en las nuevas pedagogías yo les mencioné a Adman les mencioné a Boff les mencioné a Maturana a Boaventura yo no sé cuántos educadores en América Latina los han leído y son claves para reinterpretar el mundo un Marco Raúl Mejía de Colombia un Carlos Maldonado Carlos Calvo de Chile bueno Pablo Saire por supuesto que todos lo conocen entonces realmente hay que abrirse a este nuevo paradigma científico y pedagógico para poder repensar y pensar que podemos mejorar muchísimo lo que estamos haciendo Eliana Castillo nos indica muchas gracias hermano Oscar es la hermana sin duda el gran reto nos llama a visualizar desde el paradigma de la complejidad la relevancia de la incertidumbre como oportunidad para transformar desde la biología del amor esa esencia vital que todo lo transforma y todo lo interconecta gracias por recordarnos la relevancia de la praxis muy identificada con la biopedagogía Rocío y yo hemos escrito y tratamos de explicar de aplicar la educación y para y con la vida gracias hermana Iliana Iliana un gran saludo y les recomiendo ese texto que escribieron lo conozco Rocío me lo compartió es muy muy bueno realmente y en Costa Rica todo el movimiento del doctorado que se generó en la Universidad de la Salle tiene muchísimas publicaciones para poder leer un poquito de esto de esto nuevo pero si como decís Iliana el tema de la práctica es fundamental porque ya de teoría estamos cansados ya tenemos planes perfectos los ministerios hacen plan de educación del 2022 al 2033 que es el que acaba de hacer Guatemala pero todo está en planes para seguir en lo que mencionaba el compañero antes de currículo se habla de tres currículos el currículo nacional base que es para todo el país el currículo regional que en el caso nuestro es para cuatro pueblos y luego está el currículo local que es el que nunca se hace y es el importante porque los otros dos son libros el currículo local es lo que se hace en el aula lo que ocurre en el acto educativo y bueno Adriana Palomo nos dice siempre me pregunto ¿qué construcción acerca de la vida al mundo habrán construido los niños y las niñas en la actualidad principalmente los más pequeños bebés y niños de la primera infancia de edades durante la clase durante la clase de usar siempre mascarilla y la ausencia de la sonrisa y las expresiones así como del afecto me ha hecho cuestionar esto y ¿qué repercusiones tendrá esto en su desarrollo considerando también el ambiente de hostilidad que perciben? este tema Adriana es clave cuando yo les dije cuando regresen al aula lo primero que hay que hacer es reflexionar en torno al dolor a la crisis que aparentemente no está pero que está ahí provocando una serie de cosas que para un niño es difícil entender porque tiene que usar mascarilla mientras más pequeño más difícil de comprender ese ambiente hostil que tú hablabas esta poca posibilidad de relacionarse no sé si han visto un video precioso de un profesor que fue a ver a todos sus alumnos guardando la distancia y todo repartiendo pizzas y la emoción de cada niño cuando se daba cuenta que era el profesor y él desde lejos lo saludaba porque era el indicio de la pandemia que no podía uno tocar el radio entonces este es un tema clave de la vuelta no es como les dije ponerse al día en contenido eso no importa nada lo que importa es la vida la vida de estos niños y esto es es fundamental gracias Adriana tenemos a Laura como la salista de estudiante de la U me parece realmente muy valioso el aporte del hermano ya que nos recuerda la importancia de buscar la biopedagogía desde la etapa de la primera infancia saludos Genia o Laura Laura es hija de Bernardo ah si se acaba de graduar se acaba de graduar hace que felicidades vi una foto de ella graduándose felicidades Laura y creo que estamos con los comentarios preguntas me parece que ya no hay ninguna otra en ninguno lo chat este solo nos resta nuevamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron por favor no olvidarse de hacer la evaluación del espacio de formación ahí está el vínculo lo ubicamos desde el inicio de la conferencia entonces les ruego que por favor nos apoyen nos apoyen con esa evaluación porque es parte de los procesos de crecimiento también nuestro y de poder ir mejorando estos espacios a nivel general entonces nuevamente agradecerles a todas las personas que nos acompañaron que se entusiasmaron con la idea de participar y que han compartido sus comentarios y sus preguntas también y por supuesto que un agradecimiento muy especial muy especial este al hermano Oscar realmente muy valioso todo el el aporte que nos brinda hoy todo el regalo que nos brinda hoy quisiera leer un comentario más de un amigo nuestro Jorge Daniel Vázquez un saludo gracias tengo una pregunta ¿cómo procesar las experiencias de duelo pérdida etcétera de los estudiantes una vez que regresan a las escuelas? qué gusto saludarte Jorge Daniel este es otro autor que tienen que leer tiene un libro sobre el adultocentrismo y muchísimos más uno sobre educación que es su tesis de la universidad buenísimos también Jorge se los puede enviar a Rocío para que se los envíen porque son muy buenos Jorge este es el tema clave que yo insisto a la vuelta y tiene que ver mucho con todos los métodos de la resiliencia cómo cómo procesar las emociones cómo no dejar que las emociones te quiten la felicidad entonces hay muchas técnicas derivadas del proceso de resiliencia que se pueden utilizar pero lean mucho a Jorge Daniel que es un maestro pedirle a Sinia que me haga el favor porque no tengo a mano el vínculo no sé si ella lo tiene para que por favor nos haga nuevamente me están pidiendo el vínculo de la evaluación entonces para que que si nos hace el favor de volverlo a colocar en el chat no sé si 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 están teniendo acceso a él yo lo busco aquí están en estos momentos ya Sinia nos apoyó con el vínculo para que por favor nos lo no lo hagan llegar y nos apoyen con esa evaluación que también me despido bueno hermano muchísimas gracias seguimos en contacto seguimos dialogando sobre educación y sobre todo lo que es la parte de educación para la vida creo que es fundamental y muchísimas gracias hermano gracias a ti por invitarme a la una y que alegre ver a amigos conectados un fuerte abrazo a todos un abrazo muchas gracias gracias a todos nuevamente